Muchas gracias y muy buenos días con cada uno de ustedes. Antes de empezar con mis palabras, yo quiero pedirles a ustedes un gran aplauso para cada uno de ustedes porque ya son triunfadores. Señor Ministro de Educación, señora Directora de Pronavec, queridos beneficiarios y egresados de Beca 18, estimadas autoridades, señoras y señores, queridos jóvenes, cuando asumí la responsabilidad de guiar el destino de nuestro país, lo hice con la firme convicción de que la educación debía ser una de nuestras prioridades. Sin educación, un país no avanza. Sin educación, un país se detiene. Hace un año nos comprometimos a entregar 10.000 becas 18 para el 2024 y lo hemos cumplido. Y lo hicimos en el marco de una ambiciosa meta de entregar 50.000 becas al año 2026, que estoy segura también concretaremos en beneficio de miles de jóvenes que se convertirán en con nuestros líderes locales y ciudadanos del mundo. Hoy, que se materializa una vez más la promesa inquebrantable que tenemos con nuestros jóvenes, me dirijo a ustedes con orgullo y determinación para lanzar la convocatoria de 20.000 becas integrales de becas 18 para el año 2025. Queridos jóvenes del Perú, ahí tienen la oportunidad, no la desaprovechen. Esas becas, créanme, serán el motor de cambiarles la vida. Las 20.000 becas, que constituyen un logro histórico, pues además de democratizar la educación superior, marcan un hito en la descentralización de desarrollo y en la construcción de un Perú más equitativo, más inclusivo y con mayores oportunidades. Con estas becas duplicamos las oportunidades respecto a las que registramos en el año 2024 y nos situamos como uno de los países con mayor soporte en educación superior para sus jóvenes en la región, así como que nos situamos en nuestra mirada responsable y en nuestra macroeconomía como el mejor país de Latinoamérica. En el 2025 invertiremos 1.400 millones en el fortalecimiento de la educación superior, además de destinar 6.900 millones para universidades públicas. Esto gracias a nuestra decisión de pasar por primera vez en nuestra historia el umbral del 5 por ciento del Producto Bruto Interno en educación. Por ello es que apostamos por ustedes, apostamos por las familias, apostamos por un Perú más fuerte, más unido, más educado. Desde su creación, Beca 18 ha beneficiado a 96 mil jóvenes en situación de vulnerabilidad y sin mezquindades políticas. Hay que reconocer lo bueno, hay que criticar lo malo y hay que mejorar lo bueno. Por ello yo quiero mandar un saludo desde acá al expresidente Ollanta, que fue el promotor en su gobierno de la Beca 18. Los gobernantes que amamos la patria, los gobernantes que amamos a las familias peruanas, tenemos también que reconocer a los que nos antecedieron y que hicieron las cosas buenas para el país, pero también criticar seguramente a los que han hecho las cosas malas. Por ello que nosotros estamos invirtiendo más en Beca 18, porque estamos convencidos que la única forma de cambiar las historias de los pueblos, que la única forma de cambiar la historia de nuestro país, es con la educación. Y ustedes, señoritas, jóvenes, no pierdan esa oportunidad, ahí la tienen. Ya los jóvenes a nivel nacional, aprovechen año con año. Cuando nos vayamos, aquel mes de julio del 2026, habremos dejado 50 mil becas 18 y no pierdan esa oportunidad. Aprovechenla, estudien y cambien su calidad de vida. Jóvenes de las zonas rurales, de comunidades nativas, de regiones afectadas por la violencia o el narcotráfico, jóvenes que han crecido en hogares de acogida y aquellos que pertenecen a familias que enfrentan pobreza o pobreza extrema. Esta beca les permite tener la posibilidad de convertirse en los próximos maestros, médicos, ingenieros, científicos y líderes de sus comunidades y de nuestra nación. Es una oportunidad de ser los protagonistas que el Perú necesita y cuyas historias de éxito deberían inundar las primeras planas periodísticas y las redes sociales. Como nación, en los últimos años avanzamos significativamente en la implementación de políticas sociales y de bienestar. Sin embargo, las reformas que se dieron en nichos específicos necesitaban ser ampliadas a otros campos. Por eso, mi gobierno tomó la responsabilidad histórica de continuar con las reformas en materia educativa. De esta manera, ampliamos Beca 18, fortalecemos y valorizamos los institutos tecnológicos y pedagógicos, potenciamos la secundaria técnica y la educación para el trabajo, además de realizar un shock de inversiones por más de 7 mil 200 millones de soles para la construcción de infraestructura de primer nivel como nuestras 75 escuelas bicentenario. Para mi gobierno, la inversión en educación no es un gasto, por el contrario, es una inversión en esperanza, en progreso, en la posibilidad de un Perú competitivo a nivel global. Al educar a nuestros jóvenes, les estamos dando las herramientas para liderar, para innovar, para construir un país donde la pobreza no sea el destino de nadie y donde el progreso sea una realidad plenamente alcanzable. Como compromiso del Estado con sus jóvenes, más de 141 mil beneficiarios de todos los programas que ofrece PRONAVEC ya son exitosos profesionales y protagonistas de sus propias historias de éxito. Queridos jóvenes, estamos haciendo historia, juntos levantando la bandera por la educación integral y de calidad, reafirmando el camino de un país mejor, porque cada uno de ustedes, cada uno de ustedes vale un Perú. sigamos construyendo unidos el Perú del presente, el Perú que empezó en cada uno de nuestros sueños de infancia y que hoy trabajamos sin cesar para hacerlo realidad. Unidos por la educación y unidos también todos los peruanos que anhelamos la paz y un Perú más seguro. Es momento de dejar atrás las diferencias y unirnos en un solo objetivo, proteger a nuestros ciudadanos y erradicar la delincuencia. Esa es otra meta que tenemos y la vamos a lograr. Desde el estado de emergencia, nuestra Policía Nacional ha realizado más de 680 operativos con resultados. ha detenido a más de 1.200 personas, entre ellas muchos, con requisitorias. Ha desmantelado redes criminales para garantizar nuestra tranquilidad y lo seguirá haciendo. Más allá de las críticas, nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están trabajando. Más allá del desamparo legal en el que se les ha dejado desde hace mucho, ellos siguen en pie, protegiendo a cada uno de los millones de peruanos y nuestro gobierno no va a dejarlos solos. No más injusticia para ellos que salen y arriesgan sus vidas enfrentando la delincuencia, luchando contra el terrorismo y que cuando ocurre cualquier desgracia están en primera línea atendiendo al Perú. No están solos, estamos con ustedes, familia de nuestra Policía Nacional y familia de nuestras Fuerzas Armadas. Queridos peruanos, queridas peruanas, necesitamos tu apoyo. Denunciemos la delincuencia. No le hagamos el juego a quienes quieren sembrar el caos. Somos un país maravilloso y tenemos que seguir adelante. Colaboremos todos con las autoridades. No más violencia, no más miedo. Los criminales tras las rejas, los peruanos de bien somos más y los venceremos. Por ustedes, queridos jóvenes, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros abuelos. No pararemos hasta acabar con esta guerra que nosotros no la empezamos, pero que terminaremos para el bienestar de todos ustedes, de todos nosotros. Al Perú no lo detiene nadie, menos la delincuencia, a la cual derrotaremos. El Perú necesita abrazarse, abrazarse en un solo corazón. El Perú necesita unidad. El Perú no es un país violento. El Perú es de emprendedoras, de emprendedores, de jóvenes que quieren cambiar su calidad de vida. Esa es nuestra patria, esa es nuestra bicolor que hay que defenderla. No más violencia, no más desunión, no más mentiras. ¡Que vivan los estudiantes de Pronavec! ¡Viva! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Agradecemos las palabras.